Hola a todos, espero que estén muy bien. El cuento de hoy me recuerda un poco a las mamás, no sólo porque estamos en el mes de las mamás, sino porque muchas veces ellas tienen sueños y tienen actividades que les encanta realizar, pero casi nunca tienen tiempo para hacerlas porque tienen que hacer todo lo de su trabajo, más cosas de la casa, más cuidar a todos los hijos, bueno, mil cosas. Entonces, me gustaría que este cuento fuera una invitación para que por lo menos en este mes de la madre, pero ojalá que sea algo permanente, seamos mucho más conscientes de poder ayudar en pequeñas tareas a nuestras mamás, de tal forma que ellas tengan algo de tiempo para hacer las cosas que les gusta hacer, los hobbies, por ejemplo, hay mamás que bailaban espectacular cuando estaban en el colegio y nunca más volvieron a bailar porque se metieron en el papel de mamá y de trabajadora y como que se les olvidó lo que quería esa niña interna, esa chiquita que decía cuando sea grande yo voy a ser bailarina, cantante, presentadora, lo que sea. Entonces, para que nuestras mamás puedan retomar un poquito todos esos sueños y esas actividades, nosotros podemos ayudar con pequeñas tareas, como les digo, para que ellas tengan un poco más de tiempo. ¿Les parece? Bueno, el cuento se llama Las Tres Hadas. Había una vez tres hadas muy felices que vivían juntas en la misma casa. Una se pasaba el día leyendo. Se llamaba Lea. Otra solo se dedicaba a pintar. Su nombre era Piti. La tercera se ocupaba de limpiar y cocinar. Todos la llamaban Coqui. Nadie entendía por qué Coqui era la única que se ocupaba de las tareas en aquella casa, pero a Coqui le daba igual porque ella era feliz así. Pero un día llegó a la aldea un circo. Todas las hadas fueron a ver el espectáculo. Viendo lo que hacían los artistas, Coqui descubrió que le encantaba la música. Me encantaría tocar el arpa como esos elfos y cantar como esas ninfas, suspiró Coqui de vuelta a casa. Uno de los artistas del circo la escuchó y le dijo, ¡Jovenada, que tus deseos se hagan realidad! Y con un chasquido, el artista, que era mago, hizo aparecer un arpa y un pequeño libro. ¡Oh, qué maravilla! exclamó Coqui. Es un libro mágico, dijo el artista mago. Solo tienes que practicar todos los días y él te irá guiando. Gracias, dijo Coqui y se fue para su casa. ¡Lea, Piti, mirad qué maravilla traigo! dijo Coqui, y les contó lo que le había pasado. ¡Qué bien! dijo Lea. Pero ¿cuándo vas a practicar? Las tareas de la casa te llevan todo el día. ¡Sí, es cierto! dijo Piti. ¡No paras en todo el día! Bueno, si nos repartimos las tareas de la casa, podré sacar tiempo para practicar, dijo Coqui. Al fin y al cabo, vosotras le dedicáis todo el día a vuestras aficiones, ¿no? Es buen momento para que yo también tenga una. Lea y Piti entendieron que era justo lo que Coqui proponía y se repartieron las tareas como buenas compañeras. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.